Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y al universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el vídeo de hoy vengo a hablaros del iPhone 13, del futuro iPhone 13 o del futuro iPhone 12s como lo quiera llamar Apple el cual, si esto que vamos a ver en esta noticia es cierto, bien y si no lo es debería serlo. ¿Por qué? Porque en esta noticia que os voy a dejar aquí en pantalla se advierte por parte de una serie de analistas que probablemente el iPhone 13 o iPhone 12s tendrá Face ID y también tendrá Touch ID en sensor incorporado dentro de la pantalla algo que creo que a día de hoy, después de haber visto la situación pandémica que sufre el universo y ya digo el universo, no el mundo, es completamente necesario. ¿Por qué? Porque este es uno de los motivos por los cuales yo descarté el tema del iPhone en esta edición un vídeo que os dejaré por aquí arriba, debido a que en el mundo real tener un teléfono de desbloqueo con Face ID a día de hoy es inútil. Es tan inútil como que para cuando tú quieres desbloquear el teléfono en plelea calle te tienes que quitar la mascarilla o tienes que introducir el código o algo que recuerda a teléfonos de los años 90 o por no decir 90 a principios de los 2000. ¿De acuerdo? Una incomodidad tremenda también, no solo para desbloquear el teléfono sino también para pagar cuando vas a algún punto de venta en el cual acercas tu teléfono para pagar algo que todos hacemos y si no ponérmelo en la caja de comentarios que es pagar con el móvil a día de hoy con el iPhone se hace muy engorroso debido a este problema Mucha gente que tenga el Apple Watch pues tiene la solución más a mano ¿De acuerdo? Pero quien no tenga un Apple Watch El tema del teléfono al no desbloquearse fácil con el Face ID te requiere colocar el número introducir el número delante de gente los cuales están en el comercio o el propio tendero o dependiente que te está atendiendo con lo cual es una situación más violenta de lo que realmente podría ser entre otras cosas porque en teléfonos de la marca por ejemplo de la competencia desde el punto de vista de Android pues todos tienen o bien sensor de huellas en el lector ¿De acuerdo? En este lector de aquí de encendido y apagado como en el Galaxy Z Fold 2 o bien dentro de la pantalla ¿De acuerdo? Como en el Galaxy Note 10 ¿Ok? Y estos teléfonos que tienen sensor en pantalla o tienen el sensor en el botón de Power pues son mucho más fáciles de manipular cuando estás en plena calle y no puedes utilizar el reconocimiento facial algo que en el mundo Android ha sido sorteado con total soltura y sin ningún tipo de trauma en una plena época de pandemia algo que en los teléfonos de Apple hay que decirlo claro Apple no lo ha sabido manejar bien En los últimos tiempos ha puesto al servicio de los usuarios el tema de desbloqueo con mascarilla en un Face ID que acepta el tema de la mascarilla pero evidentemente la solución de huella en pantalla o la solución de huella en el botón de Power es mucho más entre comillas friendly para los usuarios en los momentos que vivimos con lo cual esta información que estamos viendo si no es real debería serlo repito, si no es real debería serlo porque los usuarios de Apple en estos momentos tienen muchos inconvenientes por culpa de que la compañía se ha cerrado en el tema del Face ID y no ha abierto la mente a recuperar tecnologías que la competencia por ejemplo tiene en sus teléfonos como por ejemplo el lector de huellas debajo de pantalla o en el botón de Power Dicho esto Dentro de la información que hemos visto que tenéis en pantalla los analistas dicen que para el ciclo de producto del año 2022 o lo que es lo mismo el tema del iPhone siguiente a este dicen que podríamos ver la adopción de huellas dactilares bajo la pantalla que probablemente agreguen de acuerdo a los iPhone del año 2021 del segundo cuarto o lo que es lo mismo los iPhone del año que viene con entre comillas una posible detección 3D adicional en Apple que podría ser característica de la seguridad en el futuro con lo cual también te hablarían de que sería un sensor debajo de pantalla más avanzado como también Apple nos tiene acostumbrados el Face ID es un sensor más avanzado que el reconocimiento facial de los teléfonos de Android esto hay que reconocerlo pues bien Apple vendría al mercado con un Touch ID en pantalla con reconocimiento 3D más avanzado yo esto no lo veo mal pero sí que lo veo muy necesario que lo hagan con más seguridad es perfecto pero que lo hagan ¿de acuerdo? ¿por qué? porque la incomodidad por parte de los usuarios es muy grande y hace mucha gente que acabe decantándose por otro tipo de teléfonos más cómodos de usar en el día a día o modelos de la propia marca los cuales mantienen el tema de la huella dactilar como el iPhone SE que fue el motivo por el cual yo hice el vídeo que os dejo por aquí arriba en el cual exprese que para el día a día era más cómodo el SE por todo esto que os digo para el tema del desbloqueo, el tema de manipular con una mano, no tener que meter el código, etc. dentro de la información lo que hay que analizar es que el tema del Touch ID se remarca mucho que va a estar en pantalla y yo de esto me alegro ¿por qué? porque si lo colocaran en el botón de Power, yo tengo aquí el Galaxy Z Fold 2 que se desbloquea con el botón de Power, ok, que lo voy a poner aquí aquí tenéis el teléfono, yo lo bloqueo, coloco la huella, se desbloquea, ok me están entrando mensajes entrantes, para que no los veáis los pongo así, ¿de acuerdo? y esto de desbloquear el teléfono con el tema de la huella es algo que es muy útil, ok es muy útil y al ser tan útil, honestamente hay que recuperarlo lo que pasa es lo siguiente, que en los teléfonos de Android en este por ejemplo, el tema de controlar la huella está a la mano muy bien colocado el problema de los iPhone, sobre todo con los iPhone Pro y el Pro Max ya ni te digo es que probablemente el botón de encendido y apagado esté muy alejado, ¿de acuerdo? del pulgar y claro, eso va a hacer muy difícil la maniobrabilidad del dispositivo, ¿de acuerdo? en la mano y esto puede provocar que, honestamente, la mejor solución para el iPhone sea en pantalla el Touch ID porque lo tendrías mucho más centrado, como se puede ver en imagen y sería mucho más fácil de desbloquear porque lo tendrías a la altura del pulgar en todo momento y no tendrían que basarse en los diseños de los diferentes iPhone para ir bajándole la altura del botón de Power a los dispositivos, ¿de acuerdo? para que no tengamos en el botón de Power del iPhone 12 Pro Max, en el futuro iPhone 13 Pro Max más alto que por ejemplo en el iPhone 12 o en el que salga, en el iPhone 13 que salga, ¿de acuerdo? en un futuro y esto, que esté el botón en pantalla, parece completamente lógico dentro de lo que es el análisis de estos señores los cuales también añaden de que el reconocimiento en pantalla sería con una capacidad 3D el cual daría un aporte adicional de seguridad a los teléfonos de Apple, ¿ok? Bueno, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, ponedme en la caja de comentarios ¿qué opináis al respecto de esta información? que como digo, si no es cierta, debería serlo y yo para la próxima os prometo traer otro nuevo vídeo que no se parezca la locura de YouTube la cual estoy dividida entre los marcas de las marcas que a veces no os dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!